Ay hombre, esta canción está hecha con el alma Y como dice Celso, con sentimiento papá Ea, 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 ea A donde sea yo voy, siempre ando en todas partes Sea en la colonia, independencia o a la campana voy Ay yo me junto con la gente, que tiene porte como yo Ay yo me junto con la gente, que tiene porte como yo Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Bien orgulloso del licenciado, no se ha bañado pero anda bien perfumado Con esa sonrisa, despierta pasiones y anda conquistando en todos los camiones Y las mujeres lo miran pasar con esa elegancia Como la van a voltear, ese licenciado te va a apantallar Y con esta cumbia te pone a bailar Mira que chulada de licenciado, no para su ambiente y nunca los ves aguitados Andan tatuados como pizarrones y los ves tumbados enseñando chones El licenciado es muy fino al hablar, usando un lenguaje muy profesional Es el licenciado y te va a apantallar Y con esta cumbia te pone a bailar Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Y con compartir papá ¡Qué mal! Puro licenciado, en la Alameda Puro licenciado, en los camiones Puro licenciado, en las esquinas Puro licenciado, hay por montones Puro licenciado, en los estadios Puro licenciado, en las reuniones Puro licenciado, en las cantinas Puro licenciado, y de conductores Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Y esta canción fue hecha para ustedes mis licenciados